Hola, soy David Andrade y este es mi once ideal. Neuer en la portería. Creo yo que también es un jugador que arriesga mucho y esa parte me gusta de un portero. Dani Alves, porque me gusta subir y vuelta. Sergio Ramos, muy fuerte, muy intenso y creo yo que eso prende a los demás compañeros esa misma garra que él transmite. Puyol se identifica así como un guerrero que no se da por vencido y siempre está ahí peleando hasta la más mínima pelota. Si se vaya para afuera, él va y se tira de cabeza. Roberto Carlos, por su pegada, subida y vuelta, esa potencia que tenía en las piernas para golpear esa pelota o un cambio de dirección. Y pues en el medio yo pongo a Xavi Hernández y a Iniesta por la inteligencia que tienen. Buscan los espacios para mandar un balón filtrado, el cómo salen de cuando los están marcando tres hasta cuatro rivales. Lionel Messi, pues creo yo que es el mejor jugador del mundo, bueno, al menos para mí. Por el otro lado, Mbappé, hoy en día, pues es uno de los mejores. También su velocidad, su constancia de hacer goles, también muy bueno. Y pues arriba pondría Lewandowski, porque de plano es un goleador nato. Y el otro es Haaland, él a sus 20 años pues todo lo que está logrando. Y me gusta esa actitud que tiene para ir a buscar goles y goles. Y eso sería todo. ¡Gracias!